Luis Enríquez, diputado del partido de la liberación dominicana y aspirante a seguir como diputado. Sí es. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, de verdad contento de estar aquí en este toque de queda, en las noches, para el país, para que sepan tomar la decisión en el 2020. Bueno, habrá que ver lo que tú has hecho por tu demarcación, pero ¿por qué tú crees que hay que volver a votar por ti? ¿Y tú dejaste alguna impronta por ahí? Nosotros hemos trabajado mucho en el municipio de Santo Domingo Oeste, hace mucho tiempo, al lado de la figura histórica, líder indiscutible de Juan de los Santos, Santo Domingo Oeste, y de ahí salimos electos. Y nosotros hemos hecho un trabajo que fue valorado y ponderado por los municipios de la Asociación Nº 1, al darme a nosotros el primer lugar como candidato electo en la Asociación Nº 1, porque nosotros hemos mantenido un trabajo sostenido de representación en favor de nuestra comunidad. Así es. El partido va a tener que hacer divisiones con el PRD a propósito de sus alianzas. ¿Eso supone conflictos para ustedes? Realmente existe un conflicto institucional, porque los partidos políticos decidimos ir a un proceso interno con una ley de partidos políticos que muy bien nos hemos dado. Más sin embargo, el Tribunal Superior Constitucional y el Tribunal Superior Electoral han estado mutilando esta norma, y en este sentido mutilando el espíritu de nosotros los legisladores. Estos partidos políticos, el PLD y el PLM, hicieron reserva de candidaturas en función de que la legislación establecía una cuota de reserva de candidaturas para la mujer a nivel universal, es decir, de manera nacional. Entonces hicieron reservas y mandaron a competir en función de esa legislación. Ahora estamos ante otra situación. Tenemos candidatos que salieron electos y que tienen un derecho adquirido porque participaron en una primaria convocada por un partido para que participaran en función de una cantidad de curules, más sin embargo, entonces ahora con esta decisión nos hemos enfrentado ante un problema institucional de personas con derecho, de una legislación, de un congreso que legisló para que la distribución de los escaños sea a nivel universal para la mujer, entonces ahora hay un tribunal que establece que... Luis Enrique, la circuncrición no es dura, al igual que la 3. No sé cómo estará tu futuro porque Gonzalo perdió, ¿o no? Sí, perdió en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en la provincia Santo Domingo, en Monteplata, y ganó en toda la mayoría de la provincia. Pero en la tuya, en la tuya que nos interesa. Eso también, nosotros perdimos allá. Sí, sí, pero eso no puede ser más difícil, más empinada la cuesta. No, de ninguna manera, porque yo creo que allí fue a participar en un proceso interno los dirigentes del PLD, pero ya ahora nosotros estamos todos como una gran familia, recomponiendo el partido y convocando ahora a los equipos de campaña para salir a la calle, ahora trabajar por lo municipal, pero también para la presidencial de Gonzalo Castillo. He escuchado análisis de los de afuera, ahora quisiera escuchar el análisis tuyo, de por qué en una posición en la que se tiene la ventaja de estar en el poder se pierde. ¿Por qué perdió tu circuncisión? Hay que analizar, hay que analizar. Ustedes están montados en el tren, ustedes lo han analizado. Hay que analizar, la verdad que ya ha sido objeto de análisis. Es posible que en el interior del país las políticas públicas que ha estado llevando de a cabo el gobierno haya beneficiado a la candidatura de los compañeros Gonzalo Castillo internamente. Y es muy posible quizás que haya algún desgaste en el liderazgo del equipo del presidente Daniel Medina en la provincia y en el Instituto Nacional. Tenemos que revisar esos temas y además también tomar cartas en el asunto a los fines de corregir estos entuertos para conformar un equipo de campaña para lo municipal, pero que apuntar la candidatura hacia mayo de los legisladores para el Senado y para la Cámara de Diputados y del compañero Gonzalo Castillo, que es seguro, va a ganar en primera vuelta. Bueno, ¿cómo está la aspiración a la alcaldía? Hay un nuevo aspirante. Incluso me dicen que Martínez, el cañero, ha quedado medio resentido. Y están hablando de que hay mucho acúmulo de basura. ¿Eso podría revertirse contra la candidatura tuya y la del aspirante y alcalde? Ya Luis Alberto Tejeda, en el inicio de la campaña, el pasado sábado, donde estuvimos acompañándole la mayoría de los candidatos a diputados y candidatos a reedores, en el sector de Mendoza, una marcha, caminata que hicimos en este sector, que hubo una gran participación y una gran asignación del público. Allí manifestó de que continuará lo que está bien, porque hay cosas que Alfredo Martín ha hecho bien. Y hará lo que nunca se ha hecho. Nosotros en Luis Alberto Tejeda tenemos la garantía de triunfo para que el PLD se mantenga liderando el municipio de Santo Domingo. Y estamos conscientes de que el compañero Alfredo Martín, oportunamente, se integrará la campaña como ya se han estado integrando los candidatos a regidores que son regidores actualmente y como se han estado integrando parte del equipo de campaña de Alfredo Martín. Porque Alfredo es un PLDista de larga data. Sí, pero parece que terminó dado y está un poco rezagado. ¿Cómo quedó el PLD? Dicen que se fue un 8, un 10%. No, allá nosotros acabamos, por ejemplo, a la circunción número uno. De aquí salgo para una reunión que tenemos más tarde. Nosotros ya hicimos nuestra evaluación. El presidente de la circunción no está con nosotros, pero ya hicimos la reorganización interna y ya la dirección de la circunción ya está totalmente reorganizada. ¿Un 10? Cerca de un 5%. ¿Un 5? Cerca de un 5%. Se ha ido a otro partido. Luis Enríquez. Pero nosotros entendemos que eso es lo que ha permitido que el partido pueda revitalizarse. Hay comités intermedios que nunca se reunían bajo la dirección y la presidencia del excompañero, que ya se están reuniendo los comités intermedios. Escúchame, Adi, porque un 5% no es el reflejo de la votación que sacó Leónel en Santo Domingo Este, pues en la provincia de Santo Domingo. Pero él compitió como PLDista. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Los compañeros que se están yendo a formar parte de otro partido político, que le llaman la fuerza del pueblo, son compañeros que son de la línea política de Leónel Fernández, o sea, que siguen a Leónel Fernández. Pero el que es PLDista, que seguía a Leónel Fernández como precandidato presidencial en esta contienda, y que es PLDista, se queda en su PLDista. Son aquellos que profesan el liderazgo de una persona, no de un partido. El PLD está con el estudio por hombres y mujeres que tienen una visión de partido, que tienen una visión de desarrollo del país, que tienen una visión inculcada por el profesor Bamboy, que vinieron detrás de la bandera morada y de la estrella amarilla. Y aquí no vamos a quedar todos los PLDistas, sin lugar a dudas que algunos compañeros abrazaron malas ideas de un hombre que más hay ideas de un partido. Eso, quizás están abandonando la fila, y esos son los menos. Los más somos los PLDistas. Esta es la casa de todos. Nosotros podemos coincidir con un compañero como líder interno, pero nunca jamás abandonaron otra casa porque ese compañero algún día, por un interés que ya hemos visto, que es un interés marcado a salir del partido, porque no pudo ganar unas elecciones internas, para trabajar entonces para que su partido salga del poder. Entonces nosotros, de verdad, que vamos a enfrentar eso. en las calles y dentro del partido, haciendo que, fortaleciendo el partido de la elección dominicana. Luis, a uno le encantaría sentar a los políticos y hacerles preguntas en las que tengan niveles de honestidad, altos niveles de honestidad. ¿Cuánto te... Vas a la segunda oportunidad de ser diputado. ¿Cuánto costó para Luis Enrique ser diputado? La primera vez. Yo he planteado la siguiente tesis. Hay que cambiar la forma de ser política. No se puede seguir haciendo campaña política con populismo. Pero respóndeme la pregunta. ¿Cuánto te costó? Porque cada día más hay menos clientelismo. Es muy costoso. ¿Que cada día hay menos clientelismo? Cada día más hay menos clientelismo en el Estado. No se puede hacer campaña con populismo. Entonces ellos creen y entienden. Y siendo sincero, hay que cambiar la forma de ser política. ¿Pero cuánto te costó? Es muy costoso. Son de los retos que tenemos como país. El costo... Para ganar entonces ahora tendrás que igualmente meterte al lío de lo muy costoso. Es muy costoso. Uno hace una inversión porque uno entiende que tiene una vocación política y social y quiere contribuir al desarrollo del país. Pero es muy costoso. Son 8, 9 millones de pesos. Que un candidato para salir diputado en las ciudades tiene que invertir. Y eso es demasiado dinero. Pero eso ahora necesariamente no será así. Acuérdate que hay un control financiero. Hay un control financiero. Y hay una cantidad estipulada por la Junta por cada elector. Pero aún nosotros, por ejemplo, yo fui de los que trabajé para que se aprobara la ley de partidos. Trabajé mucho en la comisión también. No como miembro titular. Aún hay un reto que hay que tratar de resolver. Que es la parte de un dinero efectivo, de un dinero líquido que no se puede contabilizar. Nosotros pudimos llegar a poner un tope y el tope tú lo puedes auditar con la cantidad de vallas, la exposición a los medios de comunicación y las actividades que tú puedas hacer que la Junta pueda supervisar. Pero hay un dinero que no se puede verificar. Entonces, el alto costo de los procesos electorales está coartando que muchos jóvenes con actitudes, muchos jóvenes con mucha inteligencia, que tienen liderazgo, no puedan llegar a ser regidor o diputado o ser senador. Entonces, eso daña la democracia. Porque no permite participación a aquellos que no tienen recursos económicos. Enrique, muchas gracias por tu participación. A ustedes y espero seguir con ustedes aquí. Si tú ves al cañero por ahí, dile que él está desenfocado porque a él le iría muy mal si gana la oposición. Que se integre a la campaña ahora. Está integrado. No, él tiene un error de cálculo. Es un asunto de plazo. La mano te doy también desde aquí, Luis. Gracias por visitarnos aquí en nuestra casa, en CDN. A ustedes también por estar con nosotros en este encuentro especial de los lunes, Decisión 2020. Es un programa que cada semana se va convirtiendo en ese cercano intérprete para ustedes de lo que está pasando en la sociedad dominicana. Y que tienen poco tiempo que poner autoridades nuevas o que continúen en el poder. Y eso significa que algo está en juego. Su estabilidad, la mía, la de Nelson y la de Luis. Porque para que estemos bien tiene que estar bien el país. Nelson Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes por aquí mismo.